Biografía de San Eusebio de Bercelli Obispo Eusebio significa piadoso Nació en Cerdeña, sur de Italia Al morir su padre, la mamá lo llevó a vivir a Roma Donde el Papa Liberio lo tomó bajo su protección Lo educó y lo ordenó un sacerdote Poco después en la ciudad de Bercelli, al norte de Italia Murió el obispo y el pueblo y los sacerdotes proclamaron a Eusebio como nuevo obispo Por su santidad y sus muchos conocimientos San Ambrosio dice que el obispo Eusebio de Bercelli Fue el primero en occidente al cual se le ocurrió organizar a sus sacerdotes En grupos para formarse mejor y ayudar a animarse en la santidad Para este santo su más importante labor como obispo Era tratar de que sus sacerdotes llegaran a la santidad Fue obispo de Bercelli por 28 años Una de sus grandes preocupaciones era instruir al pueblo en religión Y él mismo iba de parroquia en parroquia instruyendo a los feligreses Lucha contra la herejía En aquellos tiempos se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arianismo Que enseñaba que Cristo no era Dios Los más grandes santos de la época se le opusieron a tan tremendo error Pero el jefe de gobierno llamado Constancio la apoyaba Hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto Pero Eusebio al darse cuenta de que el ejército del emperador Iba a obligarlos a decir que él no aceptaba No quiso asistir Constancio le ordenó que se hiciera presente Y el santo le avisó que iría Pero que no aceptaría firmar ningún error Y así lo hizo Y aunque el hereje emperador lo amenazó con la muerte No quiso aceptar que Jesucristo no sea Dios Entonces fue desterrado Destierro doloroso Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en un cuarto miserable Los herejes lo arrastraron por las calles y lo insultaron Pero él seguía proclamando que Jesús sí es Dios En una carta suya cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer Por permanecer fiel a su santa religión Y expresó su deseo de poder morir sufriendo por el reino de Dios Al morir Constancio su sucesor decretó la libertad de Eusebio Y este puso a volver a su amada diócesis de Berchel San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió enorme alegría por su llegada Y que su vuelta fue como el terminar un tiempo de luto y de dolor El resto de su vida la empleó junto con grandes santos Como San Atanasio y San Hilario En atacar y acabar la herejía de los arrianos Sin propagar por todas partes la santa religión Murió el primero de agosto del año 1371 La iglesia lo considera amar No porque haya muerto martirizado Sino porque en sus tiempos de prisión Tuvo que soportar sufrimientos horrorosos Y los supo sobrellevar con gran valentía Él repetía Puedo equivocarme en muchas cosas Pero jamás quiere dejar de pertenecer a la verdadera religión Ojalá digamos nosotros otro tanto Biografía de San Eusebio de Berchel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!